Y bueno, acompañando el sombrero tanguero y el maquillaje también. Que después lo van a ver cuando vean los demás. Te tiraron la bomba. Y tiene un mensaje secreto que después el señor Peña lo va a desarrollar mejor. Tiene un mensaje secreto que el señor Pachu Peña lo va a desarrollar. Te lo digo a Pachu. Pachu me hace así, me hace así. No, no sé. ¿Qué tal? Tío, son dos atorrantes. Yo se los digo así. Bueno, perfecto. Mi hijo se ríe. Algo muy destacado en él. ¿Cómo? Algo muy destacado que es lo que engalana todo el... ¿Qué dijo de Pachu? Perdón. Y el bailarín de Pachu es el que... Ah, viene ahora con todo. Perfecto. Es el que se destaca y da la estocada final. Bueno, buenísimo. Vamos a ver qué dice entonces nuestro jurado. Ahora sí viene... Ahora sí viene, me paro. Lo que todos estábamos esperando. Viene entonces con todo el modelo bailarín de Pachu y su secreto. Adelante, por favor. Ven conmigo, baby. Ven conmigo, ven conmigo, baby. Ven conmigo, ven conmigo, baby. Ven conmigo, ven conmigo, baby. Esto es la ocasión. Tengo listo el corazón. ¿Quién es tú? Ya la fiesta comenzó. Bailaremos sin control. Amor, llegó la noche de los dos. Muy bien, va. De la mano. Y de ese desgraciado. Siga, sígala. Bailen. Ahí va. Hasta que ilumine el sol. Me guardo, me guardo para la academia. Ah, sí, vas a estar en la academia. Ah, qué notición. Se me escapó, se me escapó. Pero vas a estar en la academia. Estamos en eso, estamos en eso. Muy bien, ¿eh? Bravo. ¿No vas a dejar? No, nunca, jamás. Me voy. No, 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 por favor, Andea, no, no, no. Lo que yo luché, por que vuelvas. Sí, lo sé, lo sé, gracias. ¿Y entonces qué haces? No, 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 me quedo, me quedo. Bueno. Te dejo hablar del secreto, dale. No, no, no hay ningún secreto, un chiste de Mario. Una suerte de entelito, jumper. No, un entelito simple. No hay mucho más que el sombrero. Y juega con las tiras atrás cruzadas y nada. Y parece un carnicero de Liniers. Tiene el frigorífico en matadero. Perdón, no escuché bien, ¿cómo dijo? Que parece un carnicero de Liniers, de matadero. Pero bueno, se nos fue la mano por ahí con el aerosol, que fue una cosa en conjunto. Para ti la mitad para la cara. Ay, Dios mío. Me hace mal, me hace mal realmente. Bueno, muy bien, mucha suerte. Gracias. Vamos a ver qué dice el jurado. No me mires, no me mires. No, para, no lo voy a mirar. Pachu, Fernando, no me gusta. No, te entiendo, sí, te entiendo. O sea, no entiendo. Primero que no encuentro el hilo conductor con el resto del equipo. Y como un delantal de cocina. O sea, no, no entiendo la verdad. Que básicamente las telas eran lo mismo y no, no queremos. No, está bien, pero era un desafío como, se inspiraron en un look como más urbano. A ver, ponete la campera, por favor. ¿Vos decís? Ahora sí. Es que lo más potable que tiene el conjunto es la campera. Es que es un carnicero que vende pirulina a la tarde. No, estaba bueno, con la capucha. Y se acaba el sombrero, era otra historia. No, es que entre los sombreros que no van, no van los sombreros, yo lo estoy dejando pasar porque sé que es una cuestión del baile y todo. Exacto. No, la verdad que hoy Pachu no. Hoy no. Pachu. Hoy no, es un seis. Bueno, ok, gracias. Bueno, bastante bien, pensé que iba a ser peor. No, sí, sí, te entiendo, te entiendo perfectamente. Pensé que te iban a aplazar. Vamos a ver, seguimos. Hola Pachu. Fernando. Bueno, a ver, Pachu. Me gusta con la campera, me parece que acá sí, la parte de arriba está más equilibrada. Se van a tentar, es imposible dar una devolución. Perdón, disculpen la última, perdón. Esto va a estar. ¿Querés contar porque se tientan? Contá. No, 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 no. No, mejor no que no lo cuente. No, 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 no lo vamos más. No, listo, listo, ya está. Perdón. Déjame. Bueno, a ver. Me parece que... Estamos cansados. No, no, no. Me parece que acá es donde veo, por ahí, más equilibrado, aunque no me gusta mucho la parte de abajo, es donde lo veo más equilibrado como pusieron los géneros y la fuerza que tiene la campera, que me parece que en tus compañeros justamente lo que se suponía que tenía que ser algo importante estaba deslucido. Me gusta en un punto la idea, pero no me parece que está bien resuelta, sobre todo en la parte de abajo. De acuerdo, sí, de verdad. Para mí es un 6. Gracias. Bien, Matilda está muda. A ver. Es que usted me prometió que iba a ser un jardinero. Ahora dice que es un delantal de carnicería. Soy vegana, le quiero decir. No, bueno, es un chiste, pero es un enterito, jumper, jumper. Jumper. Como quieran llamarlo. Vista mucho de un jumper. Bueno, no veo que tenga que ver con el resto, la verdad. Pero quise hacer algo distinto para... Sí, sí, se nota que está bien distinto. En general, bueno, el recurso del sombrero me da como un poquito antiguo. Ojalá sirva para la coreografía ahora. Bueno, mi voto es secreto. Bueno, ¿qué pasa, Pacho? ¿Qué pasa, Pacho? Ay, Pacho. Dios mío.